Para tu cumpleaños, tu casamiento o baby shower, Colectate es para vos. Ingresá en colectate.com.uy y armá ya tu colecta. Este video va a salir con un título. Si le cambian el título en YouTube, lo mando a la cárcel. Al que lo haga. La última semana voy a hacer los municipios o localidades donde tuvimos sorpresa negativa. Y en Curtinas voy a hacer una recorrida casa a casa. Al día de hoy no puedo creer que hayamos perdido y las razones por las que perdimos. ¿Y cuál es el mensaje ahí central a transmitir para captar votos por fuera, digamos, de los que votaron en la fórmula? Bueno, mirá, eras un pueblo olvidado. Tenías una demanda de un liceo hace 50 años. Y la verdad que en la mejor la hicimos nosotros. ¿Por qué votaste al Frente Amplio? ¿Por qué votaste al Frente Amplio? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque eras un pueblo olvidado. ¿Le vas a reclamar? Sí, tengo legitimidad para hacerlo agrandado como a Argata Gichicómez. Hemos hecho mucho énfasis en esos proyectos olvidados. Y bueno, hay que ir y reclamar, hay que ir y reclamar. Bueno. En mayo de 2019, usted fue noticia porque lideró una movilización, una suerte de escrache. Usted se encadenó a los pies del mausoleo de Artigas en Plaza Independencia. Recuerdo que ahí también se hizo famoso de algún modo un amigo mío, el enano Hugo, Hugo Pereira. Un amigo mío, el enano Hugo, Hugo Pereira. Soy bajo nomás, pero soy su hermano. Pero vos sabés que Huguito no venía con nosotros. Huguito venía a protestar. Huguito además, yo creía que tenía fábrica de ataúd, pero no, es de un amigo parecería. ¿Qué es Culebrón? Entonces venía a protestar por su lado. Vio que estábamos nosotros. Se sumó. En esa instancia. Recuerdo que se metió en el ataúd. Y yo por groma le digo a Huguito, quedate, quedate aquí. Y lo hago ponerse en el cajón a los pies de hospital. Y lo hago ponerse en el cajón a los pies de hospital. Un montón de loquitos, digamos, ¿no? No está Hugo Bartal, no está Germán Arauzco, no está Ronda de la Gimendi. Le nombro de todos, ¿eh? De todos los espectros. Porque Ronda de la Gimendi era el secretario general del Partido Comunista, pero era un gran intelectual. Ajá. Atenti, señora. Humor inmundo bujica. Humor inmundo bujica. Sigue lo que escuchaste y te lo vuelvo a repetir. Humor inmundo bujica. Solidaridad, amor y condescendencia con todos. Que lo sacan y me da pena y me indigna, porque es un problema de dignidad humana, que lo saquen y lo entren. Le ponen los dientes, le sacan los dientes. Cuando lo necesitan para dar lástima, cuando lo necesitan en general para dar lástima. Me encontré con una personalidad abierta, simpático, agradable, empático. Eso tiñe a la campaña de un nivel que no es la que se merece el pueblo uruguayo. Eso tiñe a la campaña de un nivel que no es la que se merece el pueblo uruguayo. ¿Qué se hizo vos? Simplista, directora del montón, conservadora, la gorda del gaussá. Yo tengo más de 500.000 votos que aporté para que mi partido ganara. OJEDA, mejor presidente de todos. Lo nuevo derrotará el mal y las fuerzas izquierdas. ¿Lo financió? ¡Un mamón! Luis el devastador Campechano, una persona cristalina Lo vi en sus ojos Sin TV Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomba Acábalo Ya, JT